Y la doctoresa, ¿sabe mucho o no sabe nada? No sabe nada porque es porfiada. Es porfiada. Pero, ¿cómo se llama? Y virus en la panza, no en la testa, pero si amable yo aquí es que es un virus en la panza. Ya, pero tú le dijiste eso a Francesca, la bebé. Sí, pero no sabe nada. ¿No entiende? No, no entiende porque es una bebé, no puede hablar. No, no, la doctoresa lo entiende y lo enferma que está. Sí, pero lo entiende y no puede entender. Ah, pero tú le explicas a ella. Sí, y lo explico. Él es siempre, no, no, llévala afuera. No, no, déjala en casa. No, no, llévala afuera. No, déjala en casa. Pero, ¿cómo? Llévala en casa, tírala afuera. Llévala en casa, tírala afuera. Llevala a casa, mejor. Claro, porque el virus no se va. El virus en medio está en el calor, no. Pero, al frío, imposible estar en el frío. Ya. Ni calor, un poquito, si puede. No, estar aquí es mejor. ¿Y qué dijo del asilo? No, del asilo no puede ir. Ah, ya. Pero puede ir un poquito. Él dijo que puede ir mucho. Ir mucho, ir poquito, ir mucho, ir poquito. No se entiende. No, no, no le entiende a la doctoresa. Ah, eh, déjala en casa mejor. Mejor, claro. ¿Por qué puede andar al asilo? ¿Por qué no puede? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ay, no tiene... La doctoresa no tiene... ¿Cómo? ¿Un test? Eh, eh. ¿Por qué la me of a un parque? Un parque. Sí, la mi- A un parque. ¿Cuál es cierto. ¿ Pero mira que la doctora es el testimonio de Jehová, pero es importante que está allí y caminando con el virus. Claro, claro. Mira yo no sabía que era el testimonio de Jehová. La doctora no, yo sí y la bebés. Ah, tú y la bebés. Sí, pero a veces me arrabia con la mujer o con la doctora? La rabia, claro, claro. ¿Por qué con la bebés? No, porque el chiquitito es la más bella que viene el virus caminando. ¿Y se lo pesca? Sí, se lo pesca en la pancita. Claro. O aquí o aquí. Ah, pobre sí. ¿Pero por qué no entiende la doctoresa? Porque no se la ha un cabello. Ah. Pero acude que tiene una testa, tiene una testa rota. ¿Dura? Sí. Cómo es la bebé, po... 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 por guarida. Mmmmm... pobre dina... Así hace la bebé. Pobre dina ella... Oye, tómala un ratito. ¿Y tú no has pensado de cambiar de doctoresa? No, porque era siempre ella. Siempre. Debe tener el chupete, siempre. No, pero buscar otra doctoresa. No, buscar otra, no tiene otra. Imposible. ¿Qué? No tiene otra. ¿Qué pasó, mi hijita? Apáganla nomás, si no, no te va quedando. No tiene. Qué fome. ¿Por qué me dio como una clavada que fue esta? Qué fome. Chao, Francesca. Chao.